Pretendíamos hacer una presentación de lo que va a ser justamente la edición número 5 de nuestro bingo de todos. Como siempre, con importantes premios y a un costo asequible para la gente, ¿no es cierto? Tampoco podíamos elevar tanto el valor por la razón que todos conocemos. O sea, la situación económica no da para tanto. De cualquier manera, contamos siempre con la colaboración de la gente como lo ha hecho todos estos años. ¿Cuál es el monto que tiene en esta oportunidad? Bueno, el costo en esta oportunidad es de 2.700 pesos que se puede pagar en 10 cuotas de 270. En cuotas, o sea, que el cobrador vaya a tu casa o bien en cuotas con las tarjetas locales. Lo que te da la posibilidad también de, en el mes de febrero, tener un sorteo extra únicamente para todos los que lo compraron con las tarjetas. En realidad los premios ya empiezan este año, ¿no es cierto? A partir de mayo, que va a haber dos sorteos, el de abril y el de mayo, porque como la emisión salió un poco tarde, entonces no queremos hacer el sorteo con muy pocos números. Entonces lo vamos a hacer abril y mayo, los dos juntos. Tenemos un calefactor y un horno eléctrico para mayo, para junio una cafetera Atma, para julio una batidora, para agosto un parlante portátil, para septiembre un microondas, para octubre una fabricadora de pan, para noviembre una cafetera Atma, para diciembre un microondas. En enero hay un TV32, y en febrero está el sorteo de un lavavajillas para todos los que compraron el premio, perdón, el bingo con tarjetas. Para los que lo tengan pago en el mes de octubre, hay un premio extra contado, una motoguerrero 110. Esos son más o menos los premios mensuales y el contado. Después están los premios del sorteo final, que se van a hacer la noche del 7 de marzo del 2020. Posiblemente, posiblemente en la sociedad rural de San Carlos, todavía no lo tenemos segura. Y bueno, son 10 premios de bingo, con importantes electrodomésticos, hay motos y hay un auto cero kilómetros como sorteo final. Esperamos tener un buen apoyo, sabemos que la situación económica no está muy buena, pero siempre escuchamos, como dicen, con bomberos seguimos apoyando, seguimos colaborando. Por eso, como decía Juan, estuvimos viendo el precio de la rifa de no elevarlo, para poder, aunque sea, sostener los mismos números que vendimos el año pasado, que nos fue muy bien. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que es único ganador. Y otra de las cosas que se vende en la zona, San Carlos Norte, San Carlos Sur, Hessler, Matilde, son pocos los números que salen, digamos, de nuestra zona de cobertura, digamos. El año pasado prácticamente se vendieron todos, quedaron algunos al final, porque bueno, lamentablemente siempre algunos se caen por alguna circunstancia, de que la gente no puede pagar o algo así, pero bueno, son los menos. En realidad, estamos muy satisfechos con el apoyo que la gente nos da todos los años. En realidad, cuando hacemos el bingo es para seguir apostando por la institución y seguir creciendo. No queremos adelantar mucho, pero este año tenemos un proyecto de ampliar. El proyecto hace años que está y quedó como un poquito truncado y ahora lo volvemos a reflotar. Y el bingo es una de las partes que también colabora en esto. La gente puede proceder según su comodidad. O sea, va a haber vendedores que van a ir puerta a puerta, como todos los años, se lo van a llevar a su casa. Y también puede venir y comprarlo acá, no hay absolutamente ningún problema. Así que bueno, está todo dicho, estamos a la espera a ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias!